En todas las organizaciones contamos con colaboradores dispuestos a ayudar y apoyar este tipo de iniciativas y ese es el mejor escenario. Poder unificar competencias con personas que quieren participar activamente, que se ocupan de desarrollar las tareas encomendadas, que interactúan con sus compañeros y con la organización es, sin duda, lo mejor que le podría pasar a una campaña de endomarketing. Sin embargo, en estos casos es importante tener en cuenta varias recomendaciones que permitirán que estas personas se mantengan con la energía inicial durante todo el proceso. 1. Asegurarse que las actividades no generarán sobrecarga y no interferirán con el desarrollo laboral habitual, o por lo menos que se les reconoce el ajuste que hacen para poder cumplir con las dos cosas. 2. Evitar convertir al colaborador activo en la persona responsable de muchas cosas. Eso puede generarle estrés y visualizarlo ante sus compañeros como la persona que quisiera quedar bien ante la parte administrativa. 3. Optimizar los tiempos que están invertidos en la campaña de endomarketing, de manera que todos los esfuerzos del área de talento humano se dividan de forma equitativa entre la campaña y las otras labores propias del área, evitando descargar mayor responsabilidad en una actividad novedosa y dejando de lado la importancia de las labores habituales del departamento. 4. Motivar en los líderes de área el desarrollo objetivo de la campaña con todos los colaboradores, así como su participación activa para que los equipos se movilicen a partir del ejemplo. 5. Pensar en material que permita su uso más allá del tiempo de la campaña, entendiendo que el posicionamiento de marca de la campaña misma debe permanecer de manera orgánica por parte de los participantes la mayor cantidad de tiempo posible. Esto va a generar recordación por parte de los mismos integrantes de la compañía de manera autogestora.